¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay unos discos que nunca los voy a tener en mi colección. Mira, ya le estoy echando el ojo. ¿A cuál le echaste el ojo a mí mismo? Uno que está ahí, mira. Tómalo con tus manitos, con tus manitas, con cuidado. Sí. Es una huaracha exclusiva de la familia Rojas. Todos andan como locos buscando una copia, aunque sea la grabación, pero igual como lo dice Héctor, y yo comparto ese punto con él, esto es lo que nos gusta, a lo mejor llegar a un lugar y poner un disco que les va a costar trabajo encontrar, o una grabación, o que los mueva. Bueno, manches, ¿cuál es esa? Yo creo que eso es lo que me ha funcionado a mí. ¿Ustedes cómo lo negocian? A lo mejor yo voy a comprar una cámara o un lento y lo negocio. Imagínense que no están las cámaras y no está Richard. Pues él es el dueño, él me puede decir, mira, quiero tanto. No, pero igual al revés, le digo ahora que se mate el solo, ¿no? No sé, unos 20. Tentadora. ¿Quién va a imaginar que vale esto, no? Hoy ya lo platicaremos aquí con él. Al final del video, vamos a ver. ¿Se hizo o no se hizo? Eso fue un no, el más, échale más. No es lo mismo llegar con un disco así. Que llegar con el pirata. Muchos le llaman revisiones, pero no, las cosas deben nombrarse como son. Pirata. Un día nos invitaron a tocar a Tepito. Iba el Tobi, iba yo, iba Morusas. Tú sabes, mi Héctor, que cuando te invitan. Y aquí no nos podemos esconder, sabemos quién es quién. Otra que nomora puro bravo, pues. O sea, y yo trataba de llevar mis disquitos. No, o sea, sí estaban poniendo cosas bravas. Y llega el buen borrego con un bonche de discos amarrados con un lazo, güey. Abre el disco y pone el disco nacional del preso de Fruco, güey. Cuesta, no sé, güey. A lo mejor te puede costar hasta 200 pesos. Y lo pone y que nos dan a torre a todos. Entonces, el público a lo mejor no se da cuenta de eso. A lo mejor el público va a decir, ay, ¿qué tiene ponerlo en CD, en computadora? No, pero digo, a mí, en lo personal, y también a Héctor. Pues sí, como que es un poquito bonito llegar con el disco salido de la fábrica, ¿no? Mira, tu grabación salió de este disco. Aquí está el original. Sonido arcoiris, vean nada más. Ahí está Don Pablo, vean nada más. Qué bueno que aprovechamos y nombramos a la familia Pérez. Vamos a recordar al amigo Sonido Latimba. Un año, dos añitos que falleció. Y hoy queremos recordarlo también, uno de los duros. A ver, este, vamos a ver si nos lo deja unos 20, pero 20 pesos. No, llévatelo, yo te lo llevo. Oh, ¿de verdad? Sí, sí, adelante, si te gustó, es un bonito recuerdo. Me gustó, fíjate, porque me sé recordar la historia y saber de dónde viene mi gusto grabar al mundo sonidero. Yo no fui parte de esta historia, pero quiero ser parte de la historia de los sonidos. Sí, sí, con gusto. Si te recuerdo, si ahí está Don Pablo, ¿verdad? Qué bonito regalo tenemos para Richard TV, así que dejen su pulver arriba. Vean nada más, ya estamos en la segunda parte. Subimos a la parte de arriba. Este es un disco que yo pude conseguir hace poco. Este disco lo tenía mi amigo Yair. Nunca me lo quiso vender. Después por ahí lo conseguimos. Este se llama El Achilao. Ese son números de cumbias, grabas de verdad. La Gaita del Amor. Es la música de Sonido Cubanei. Cumbia, porque las cumbias son de Colombia, pero se bailan en la Ciudad de México, en todos los barrios. A gozar la cumbia. Actualmente las canciones se repiten hasta ocho minutos. ¿Anteriormente también se repetía tanto una canción sonida? Sí, se repetía por los club de baile, ¿no? Que la pedían. Hoy ya con la tecnología es más fácil. ¿Los saludos también eran menos o eran igual? Es difícil decirlo, pero eran mucho menos. Antes se hablaba del 100, de hoy se hablaba el 10. Yo no digo que sea malo, ¿no? Va evolucionando esto, la gente lo pide. Es más, yo me atrevo a decir a veces a la gente, si no, la saludos se molestan y te metes en problemas. Entonces el mismo público hace al sonidero. No es que el sonidero se quiera pasar de vivo, estar habliable. Hay que decir la verdad. Si no me pongo yo a criticar. No, que habla como loco. No, no, cada quien su tiempo. Yo viví mi tiempo, era más tranquilo. Hoy debo respetar a los compañeros. Les gusta, sí. Desgraciadamente o afortunadamente nunca lo he hecho esto por negocio. ¿Hay diferencia entre un sonidero y un coleccionista o cuál es la diferencia en tramos? Para no meterme en bronca, yo podría decir, soy coleccionista de música sonidera. De la música de los barrios de la Ciudad de México. Qué buen punto tocó Héctor. Yo creo que debe tener, no sé, si el 80, 90% de toda la música sonidera. Sonidera, que gustan en los bailes. Más no que le puedan agradar a todo el gremio. Porque si hablamos del género tropical, híjole, estamos hablando de cosas muy grandes. Vamos a poner el que quiere recordar. Este disco, por ejemplo, un día lo subió Alejandro Perea a la venta. Y de volada le digo, ¿cuánto quieres por el disco, Alejandro? Me dijo, tanto. Me quedé con él. Fue la fortuna de ganarles el brinquito. Después le empezaron a preguntar. El disco tenía una semana a la venta y nadie lo peló. El buen oído de Héctor fue el que lo atinó. Y aquí vamos a meter de una vez algo. Se enoje quien se enoje. Todos tocamos discos, todos somos sonideros. Pero lo que nos diferencia, fíjate la palabra que te voy a decir para que se entienda, es el sentir. No cualquier siente la música, no cualquier la escucha. Aquí ya me digo, vaya Alejandro Perea, el chingón del guaguancó. Sonido latimba. Sin cámaras de eco, a puro pulmón. El sabor. Egoteca cubanei. Bulbos, pasión y vinil. Carnal, estoy sudando de las manos, hermano. A mí me emociona ver esto. Me emociona aprender de los grandes. Eso es siempre. ¿Qué sonidos han venido aquí? Y te han dicho, ¿sabes qué? Véndeme estos temas. ¿Qué sonidos de renombre te han buscado? Por ejemplo, con Alejandro Perea, yo no le compré mucho disco, pero cambiamos mucho disco. Este ya también lo han pirateado. Yo al principio también estaba un poco inconforme, porque si valen una lana, pero la gente a veces no le puede alcanzar para comprar un disco de mucho dinero. Y la lanta está bien por la gente que saca los discos también. Nada, nada como lo original. Vaya para todo Tepito. Vaya Memo Meats. En el callejón de los milagros. Que tú me lleves a bailar en cha-cha-cha. Un baile que está de moda. Le vamos a obsequiar un tintán. Es escultura en bronce. Yo lo mandé diseñar. Florencia, Italia. Mandé a hacer el diseño con amigos. Yo me dedico al desperdicio industrial. Bronce, compro todo eso. ¿Y baila? Sí, lo ponemos. Son de las huarachas raras, raras, ¿no? ¿Y qué baile? Ahí va a bailar, ¿eh? ¡Ah! Las huarachas que las hacen gacha, gacha. Yo te quiero, yo no te llevo, nada. Vente de aquí. Los sellos, panar. Yo no te quiero, nada. Y na, que na, no hay na. Oye, putina, tin, na, tin, na. Que baile el rey de los pachucos. El rey del barrio, Germán Valdés Tintán. Uno de mis ídolos. ¡Piano, piano! ¡Muaracha, Kumanei! Órale, Memo, ahí está. Si te lo quieres llevar. De las exclusivos, Kumanei, ¿eh? Perdonen mi ego. Pero ya que estamos en esto. He visto entrevistas de algunos compañeros muy envidiosos. Fueron en su época. Yo los conozco, pues yo soy de los viejos. Pero con el tiempo muchos se quedaron. Y enseñan discos, que aquí los vas a poder ver todos los que enseñan. Pero discos ya, como esto, pues ya no cualquiera lo puede enseñar. ¿Has viajado a otros países? Cuba, Turquía, Alemania, así de paso. Pero sí, Cuba, Turquía, eso he viajado. ¿Por qué encontraste música, sonido? Sí, una, me traje una más, un tema. La Turca, me dieron muy buen dinero por él. Yo fui a Esmir y hay un lugar así como Tepito. Y escuchan música mexicana. Entonces yo me encontré un disco en Revolución 45. Y yo me lo traje. Y acabo de vender la otra versión. Tenía las dos versiones. Es un grupo que se llama Maffin Morales. Y ese es raro porque es 45. Está prensado en Ecuador. Y el otro prensado en Perú. Que este número es de colección también. Por ejemplo, este es el Ines Reutilo. Se llama Que Viva Fidel. Porque hay muchas versiones. Pero esta es una versión muy especial. No la había escuchado, ¿eh? Es lo que te digo. A lo mejor muchas personas le van a decir. Ah, es que yo lo conozco. Sí, pero nadie sabe todo. Aprendemos algo nuevo, hermano. La magia de los sonidos. La ruana. Si ven la fecha, es 1967. Y apenas algunos años se puso de moda. Antes decíamos la música grabada y regrabada. Ese es un disco en Revolución 33. La chura es 45. Pero este sí es el original. Y aún así hay que bajarle todavía más. Muchos pensaban que eran mexicanos. No son mexicanos. Son de Argentina. Sí, sí son argentinos. Y el chavo se decía que era de aquí. No, ¿qué pasó? Se quiso aventar un dinamitazo. Esta es una cumbia que fue un éxito. La pollera colorá le pusieron la pollera gabacha. Pero aquí la cantan en inglés. Mi querido Héctor, hay mucha diferencia entre un original y un pirata. Hay piratas. Hay cosas que se presentaron aquí. Este es un disco original que se llama La Cumbia Reina. En su tiempo muy difícil de obtener. Y yo te quiero obsequiar este disco. Bueno, este no, ¿verdad? Yo dije que es la misma y está muy bien hecho. Que todos los sonidos antiguos la teníamos así. Esto casi nadie lo tuvo así. Una forma de agradecerte. Que hayas tenido la amabilidad de venir aquí a este rinconcito musical. No te sientas mal que digas. Es que yo necesito esta publicidad. La verdad, a esta altura yo no necesito demostrar nada. Ya me divertí. La gocé. Seguimos. Rápido, vamos a poner una de esas cumbias bravas. Últimamente me emocionan porque nosotros estamos enfermotes. Tiene que haber algo que te emocione y que te mantengan. Bueno, disco viejo, pero para nosotros novedad, ¿no? Disco viejo, canción nueva. Todas las versiones las tengo, pero esta me fascina. Por la novedad, ¿no? ¿Cómo se llama este tema? Ese no es otra cosa más que la cumbia morena. ¿Me encanta? Ese es donde nos reservamos el... ¿Cómo te la aplicaron igual cuando le preguntaste a los Freddy's por la cumbia que tocó? Digo, no, después te digo. Así somos todos. Algo así sabrosito de lo que les gusta a los jóvenes. Mira, esta me encanta, mira. Desflaca y despeinada. No, si lo tengas tú. Pues ya, para que te lo lleves. Viene el sabor, viene lo bonito. Y ahí va. Me imagino que no has de tener la cantidad preciada de cuántos discos tienes, pero una aproximada de cuántos discos. 20 mil, 30 mil, ¿no? Por decir un número. No todo es bueno, también no quiero decir. Es que mira, todo lo que estás ahí es puro éxito. No, no, no. Hay de todo, ¿no? Pero entre todo ese montón, pues van saliendo. Luego hay sonidos que, por ejemplo, sacan un tema. Y yo lo escuché hace años, ¿eh? Y ahí me tienes como pinche loco buscando. Sí, sí. Mi memo mix. ¿Se va a hacer el business? ¿No se va a hacer el business? ¿Cuánto va a quedar el disco? Para mí, la verdad, se me hizo muy poco, ¿eh? Es que mira, hoy los sonidos, aunque Víctor a veces no me quiere, porque lo reconozco un tipo que conoce mucho. Pero me gusta una frase que dice él. Hoy vemos con tristeza grandes equipos de sonido, pero musicalmente con una pobreza muy tremenda. Entonces, mémonos de esos. No me lo debo por halagarlo. Yo lo he visto, lo sigo y se gasta en su lana. Ahorita quiero que se gase una buena lana en ese disco. ¿Cuánto tú pedirías por ese disco? No, ya nos pelearemos, ¿no? Más aparte eso, por seguridad, luego mucha banda puede hacer una maldad por ahí. Pero ya más o menos por ahí va el tiro. Si lleva ese disco, pues va a ser el único que lo tenga. Eso no quiere decir que no vaya futuro a salir otro por ahí. Sí, porque eso le sucede, pero muy pocos. Mira, yo me acuerdo cuando Héctor tocó en un programa, le mando un saludo a mi amigo David Mendoza al sonido retro. Y tocó la versión de Colombianita, ya del sabotaje. No mato, estamos vueltos locos por ese disco. Y hasta que un chavo se encontró 20 copias en Perú de ese disco. Una de las tres versiones que yo conozco. Esta es la original. A lo mejor ese disco hoy puede ser ahorita exclusivo, pero un carnal que vaya y se encuentre 5 o 10 copias, híjole, ya no va a ser exclusivo el disco. Pues de verdad, mi cubana y Memo Mix, yo te agradezco mucho por abrirnos las puertas para que todo el público de Richard TV aprendiéramos y conociéramos más esta linda cultura del movimiento sonidero. Gracias a ti que nos prestas tu espacio. Y a todo el público que les está encantando esta sección, hermanito. Yo me voy a seguir enfocando en conseguir a más compañeros para que nos presten un poquito de su tiempo. Y yo también le agradezco a Héctor. Y le mando un saludo a su hermano, que también es locutor. Y también de veras vamos a mandar un saludo para Carivalí Corsario. Supista cómo se llama, que nos está invitando. Candela y Rumba. Candela y Rumba. Pues así es como Richard TV le está trayendo esta gran sección. Ya saben, si quieren la segunda parte donde saquemos más tesoros, denle pulgar arriba a este video. Suscríbanse al canal. Y como siempre, Richard TV haciendo la diferencia. Adiós.